Debido al recorte que sufrió el Servicio Nacional del Empleo en Oaxaca, en este año se recortó en un 50% el apoyo de movilidad laboral interna, perjudicando a más de 2.000 jornaleros que en otros años habían sido apoyados. Así le informó el encargado de atención a la movilidad laboral del Servicio Nacional del Empleo, Gabriel Beltrán Santiago. Este programa empieza en este mes, a finales de noviembre, entre mediados y finales de noviembre, empieza la zafra, empieza el periodo 2015-16, este es el traslado ahorita, ahorita se están entregando las tarjetas a todos los beneficiarios. En esta ocasión, solamente en la región de, en el municipio de Tuxtepec, en los ingenios de Tuxtepec, tenemos un aproximado de 1.373 beneficiarios. Y ya en Acatlán y Cozolapa otros 1.469, lo que nos da un total de 2.842 beneficiarios, con un monto ejercido por el gobierno del estado que dirige el gobernador, el licenciado Gavino Cuen Montagudo, un total de 2.273.600 pesos. Del total de beneficiados, 1.373 son de Tuxtepec y 1.469 son de Acatlán y Cozolapa. Y a cada uno se les dio un apoyo de 800 pesos y cuando retornen se desapoyará con 300 pesos más, lo que suma 1.100 pesos por cada uno de los jornaleros. Para decidir quiénes iban a recibir el apoyo a este programa, lo hicieron de la siguiente manera. El manual que nos marca el programa nos dice que el recurso se entregará hasta donde alcance, entonces no hay una forma de seleccionar cada organización o cada persona que se acerca, en este caso a la unidad regional que dirige el ingeniero Almanza, conforme van llegando se les va atendiendo, es conforme vayan llegando. No hay un criterio de selección porque ellos se prestarían a discriminar a alguno de los jornaleros. Este programa de movilidad laboral consiste en apoyar a los jornaleros que no encuentran trabajo en su lugar de origen y tienen que trasladarse a otro lugar. En este caso será para quienes se vayan a trasladar a Tuxtepec para trabajar durante la zafra, la cual inicia a mediados de este mes de noviembre. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. La Unidad de Culturas Populares en la cuenca del Papaloapan está avanzando en el proceso para la aprobación de los proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC 2015. Sin embargo, en contraparte a esto, no se ha pagado una tercera parte de los beneficiados del 2013. La jefa de la Unidad de Culturas Populares dijo que se logró pagar todo lo del 2014. Sin embargo, aún está pendiente el 2013. Llegamos ya precisamente por el retraso que había con la entrega. Pues se entregó parcialmente una parte. Ahorita todavía nos falta una parte por entregar, que es precisamente la aportación del gobierno del Estado. Es la que nos falta de entregar del 2013. 2014 ya, porque esa fue totalmente del gobierno federal, ya entregamos todo. Entonces solamente tenemos pendiente una tercera parte de los proyectos que corresponden al gobierno, a la aportación del gobierno del Estado. En contraparte a este atraso en el pago, este jueves, entregaron a los integrantes del jurado los proyectos que recibieron. Este tendría que dictaminar cuáles son los que sí van a ser apoyados. Todo depende de la importancia de cada uno. Nosotros podamos trabajar la base de datos y ver qué proyectos son los que quedan como proyectos elegibles. Entonces el día, a fin de mes de noviembre, tenemos pensado ya realizar la plenaria, donde se reúnen todos los jurados del Estado en mesas de trabajo para, si algún proyecto no coincide en los jurados y todo, se trata de que discutan ellos, de que vean por qué razón uno lo aprueba y el otro no, y lo discuten, entonces eso lo hacen en la plenaria y que sería fin de mes. Esta cantidad de proyectos que recibieron no es muy buena, ya que en otros años han recibido hasta 80 y eso se debe a que hubo veda electoral. Agregó Hernández López que en todo el Estado hubo más de 260 proyectos y que en las demás coordinaciones hubo más respuesta. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.